que tal amigos este es el terrario definitivo que tenemos para nuestro clamidosaurio lo acabamos de conseguir la verdad estamos muy contentos porque nos gustó bastante como está realizado y está perfecto para un clamidosaurio porque tenemos un proyecto por ahí que vamos a tratar de lograr y creo que con este terrario si se va a poder hacer si tú te quieres guiar para hacer un terrario de este estilo de estas dimensiones y de este tamaño para un clamidosaurio o algún otro reptil que tiene un tamaño considerable cuando es adulto quédate con nosotros mira el vídeo completo para que te des una idea de cómo realizar el tuyo sin más vamos a comenzar y bueno primero voy a mostrárselos por la parte de afuera que la verdad estaba algo vistoso se me hace muy bien cuidado lo compré con un compañero en el que estoy en un grupo lo está ofreciendo y se me hizo un buen precio y algo que me agrada de primeras es que cuenta con estas ruedas para transportarlo de manera más fácil porque de alto mide un metro y pues también está algo ancho es de malla metálica este en cuanto al clamidosaurio en cuanto a lo que vendría siendo la humedad que necesita tener pues apenas voy a trabajar en eso porque todavía no le pongo estoy viendo cómo voy a ponerle su sustrato porque no estoy seguro si lo quiero hacer directo ahí en la madera porque siento que con el tiempo se podría pudrir otra cosa que también está padre es que ya incluye tres campanas digamos que esta parte no se ve tan estético pero incluye las campanas en una parte para poner un humidificador si es que tienes uno y también al costado tiene un poco de tela de malla metálica estos tres cables van conectados a este apagador donde se pone la conexión de cada foco dependiendo de cuales quieres tenerse encendidos y controlar y con éste se apagan y se prenden también eso se me hace muy bien está muy bien hecho la verdad hay que admitir que está muy bien hecho yo por eso me anime ahora vamos a abrirlo el clambi yo creo que quedó encantado porque le ha gustado mucho su terrario igual también hay que limpiar un poquito por aquí yo le incluí esos troncos los más grandes solamente traía las ramas con con las plantitas sintéticas y miren ahorita tengo dos focos solamente tengo último prendido que es el vb el de calor no se lo estoy poniendo tanto porque pues ahorita no lo necesita se digamos que se hace calor y el tercero pues todavía no me lo me incluyó incluso los tres focos pero no se lo decidí poner porque la verdad los parámetros no necesita el clambiosaurio tanto calor con el foco de calor es más que suficiente pero ahorita no tengo encendido porque siento que no lo necesita por eso le quité el tercer foco que tenía lo que sí quiero hacer es poner el humedificador porque yo creo que bueno a pesar de que el clami con un 60 por ciento de humedad está bien quiero que lo tenga bien la humedad entonces por ahí en ese hoyo no voy a tapar para poder pasar un humedificador por ahí el clambiosaurio ahorita está encantado aunque hay que decir que como muchos reptiles no sé si eso ha pasado a ustedes pero al estar en espacios más grandes se vuelven un poquito agresivos o más salvajes eso ahorita está pasando con el clambiosaurio al haber hecho el cambio pero pues es normal ahorita como que se está poniendo un poco agresivo si se fijan pero algo que yo he notado es que algo que yo he notado es que ahorita está mostrando su color verdadero si se fijan con su otro terrario lo tengo que sacar para poder hacer que tenga esos colores amarillos que les había comentado que tiene aquí desde que entró está sacando esos colores lo que quiere decir que posiblemente aquí se siente mejor que en su terrario anterior o sea que ya no está tan estresado se siente más a gusto pero pues ustedes juzguen tiene muy buen espacio la verdad aquí fácilmente pueden caber dos clambiosaurios una parejita que es lo que queremos hacer y pues miren ahí está el clambiosaurio esperemos conseguir una parejita y vamos a empezar un proyecto pero ahora sí en forma para poder lograr reproducirlos que si es un poco complicado pero no imposible pues nada no quiero alargar este vídeo mucho la verdad pero sólo quería mostrárselos quería que vieran este este terrario que de verdad me gustó bastante muy muy padre estéticamente muy funcional con todo lo que necesita un clambiosaurio y pues bueno sin más vamos a dejar aquí el vídeo y vamos a ver si saco un poquito bueno ya con esto terminamos el vídeo hasta luego y esto es el cuarto de reptiles